hola hola amigas y amigos qué tal bueno hace mucho tiempo que no grababa un tutorial ahora ya parece que tengo más organizado el nuevo taller ya sabéis que finalicé la etapa de profesora de auto bueno de profesora de autoescuela no de la autoescuela que yo tenía y ya está ya está cerrada tuve el traslado que fue un caos madre mía ya os explicaré pero un caos un caos y ya bueno ya tengo un poquito organizado mi taller ya os mostraré no es gran cosa pero bueno ya lo tenemos aquí a medias entonces tenía pendiente de preparar para lutares que quería hacer unas prenditas una flor una flor así como ésta vale que luego unida a otras flores pues quiere hacer como como una especie de vestidito un gestelito vale entonces he hecho esta pequeña primera muestra y ahora os voy a mostrar cómo se hace y también os explicaré cómo luego ir uniendo con las otras piezas para que no haya ningún problema entonces también nos comentaré os explicaré variantes que podéis hacer al respecto para que lo podamos hacer y nada vamos a ello que si no luego se nos hará muy largo el tutorial espero que se vea bien si hace tiempo que ya digo no grabó bueno pues vamos a iniciar con un aro mágico entonces ya sabéis que yo para el aro mágico pues sencillamente dejo aquí la hebrita me doy así la vueltita a los dedos cojo la aguja sacó el hilito lo sostenemos un poquito y hacemos aquí un puntito hacemos una cadeneta y listo ya lo tenemos vale entonces sobre todo es importante que esta hebra os quede hacia este lado que no la perdáis para que de esta forma luego se pueda cerrar que para que nos quede luego el circulito pues cerradito entonces vamos a subir con a tres cadenas hacemos a ver que lo haya apretado una dos tres cadenitas cogemos hebra y hacemos un segundo bueno eso sería un primer punto alto hacemos un segundo punto alto entonces yo estoy utilizando para la muestra un hilo de algodón del número del número 5 y una aguja de 1,75 milímetros entonces si queréis que os quede la puntada como más flojita pues utilizas de una aguja un poquito más gorda y también si queréis que este centro os quede más alto pues en lugar de hacer un punto alto normal hacerlo de tres sacadas vale pero yo lo voy a hacer punto alto normal luego aquí a continuación hice cuatro cadenas pero en esta ocasión en lugar de cuatro voy a hacer cinco porque parece que queda como muy apretadita queda bonita porque queda bonita pero queda como muy apretadita pues debía hacer bueno lo voy a hacer igual venga porque ha quedado mona yo la parte central si queréis que la flor os quede luego más marcada ahora os comentaré como pero yo creo que así ya se se ve bonita no se ve exagerada entonces vamos a hacer las cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas cogemos hebra la aguja y vamos a hacer otros dos puntos altos entonces sacamos y sacamos hebra la aguja sacamos de dos en dos sacamos dos y sacamos dos si queréis os quede más más alto el punto ahora os explico una dos tres cuatro si queréis os quede más alto el punto podéis a la hora de hacer la primera sacada en lugar de dos sacáis uno luego sacáis dos y luego sacáis dos y así os quedará un poquito más alta veis la diferencia eso ya a gusto yo como la primera flor la hice con punto alto normal de dos sacadas pues la voy a hacer igual entonces hacemos sacamos dos sacamos dos y nuevamente hacemos otro punto alto esto será una serie de dos puntos altos dos tres seguidos por cuatro cadenas para de esta forma conseguir los orificios de base según los pétalos que queráis hacer ahora os comento yo por ejemplo quería que me quedaran los seis pétalos pues entonces tenemos que hacer que nos queden aquí seis seis agujeritos una dos tres cuatro cinco y seis que son donde hemos trabajado las cadenas de momento llevamos tres entonces una dos tres y cuatro hacemos punto alto punto alto y esto lo podemos ir cerrando un poquito vale porque está muy exagerado y ya nos quedan menos que trabajar vale a ver que no se quiere hay entonces volvemos hasta tanto tiempo que no hacía crochet pero tanto tiempo una dos tres y cuatro y ahora ver cuántos llevamos una dos tres cuatro con aún nos quedan esta será la quinta el quinto orificio el quinto pétalo ahora hacemos las cuatro cadenas una dos tres y cuatro ya tenemos uno dos tres cuatro una dos tres cuatro cinco pues ahora ya con estas cuatro cadenas cerramos porque será el sexto espacio de pétalos cerramos con un punto deslizado en el 123 perdón es aquí en el tercer punto de subida hacemos un puntito deslizado muy bien ahora tenemos que venirnos a trabajar aquí al espacio de los de del agujero entonces nos vamos a deslizar aquí bueno podéis coger una hebra o dos como os vaya mejor y ya nos venimos aquí deslizando nos vale ahora si queréis que os quede así pequeñita vale empezamos con un punto bajo punto medio punto alto y luego punto alto de doble sacada si queréis que el pétalo os quede más marcado en lugar de así empezamos directamente con un punto medio vale yo voy a hacerlo igual como lo he hecho en esta ocasión entonces hago meto y saco hago un punto bajo bajo cojo la hebra pero en lugar de dos y dos los saco todos de golpe que será un punto medio ahora voy a hacer un punto alto entonces saco dos saco dos y ahora tenemos dos opciones o sacarlo de tres veces voy a dar directamente dos hebras a la aguja dos vueltas a la aguja y así de esta forma sacamos dos sacamos dos y sacamos dos y ahora vamos a disminuir hebra la aguja hacemos el punto alto normal ahora hacemos el punto medio y ahora hacemos el punto bajo ok y ahora directamente ya nos vamos a saltar al siguiente orificio al siguiente espacio entonces hacemos punto bajo el segundo será punto medio el tercero será punto alto ahora damos dos vueltas a la aguja dos hebras sacamos 222 sacamos aflojamos un poquito y ahora vamos a reducir hacemos el punto alto el punto medio y ahora el punto bajo y nuevamente saltamos al siguiente espacio volvemos directamente con el punto bajo aquí eso es esta hebrita es de abajo entonces aquí la circunferencia la podéis cerrar tanto como queráis teníamos el punto bajo a ver un segundito sí bien pues hacemos el punto bajo el punto medio hebra la aguja el punto alto y ahora dos hebras a la aguja sacamos 22 y 2 y ahora reducimos el punto alto normal el punto medio alto el punto medio alto y ahora el punto bajo así lo vamos haciendo nuevamente nos pasamos al siguiente arco hacemos punto bajo cogemos hebra pero lo sacamos todo será el punto medio ahora hacemos el punto alto o vareta 222 hebras a la aguja esto lo haremos siempre en el cuarto punto y ahora vamos a mermar pues hacemos el punto alto normal el punto medio lo sacamos y el punto bajo perfecto ves qué rápido y qué bien a ver vamos a hacer el siguiente como son poquitos puntos por eso no corto entonces punto bajo punto medio punto alto pues nada ya me explicaréis a ver porfa qué queréis que hagamos ahora ya en principio fijo estoy bueno estoy de vacaciones entre comillas tengo ahora todo el día libre ya me despistado punto bajo punto medio punto alto ese es el doble este me ha quedado como muy alto a ver aquí el punto alto normal aquí el punto alto normal ahí el punto medio y el punto bajo pues os comentaba en principio durante lo que es la época laboral a partir de septiembre pues todas las mañanas más o menos las tendré disponibles y luego pues por las tardes habrá tardes que sí que tenga que dar a clases de intensivos de teórica y algunos días a cursos de recuperación de puntos pero como norma lo tendré bastante disponible así pues de esta forma me puedo también dedicar más a vosotros a los encajes de bolillos que también los tengo muy abandonados si tengo mucha faena pendiente al tema de la bisutería el puntillismo en fin todas las cositas que habéis visto que he ido haciendo para poder estar más con vosotras pero as continuaré continuaré haciendo pues las clases vale ahora nos vamos a deslizar nos vamos a deslizar justo aquí en el centro entre los dos pétalos para cerrar esta vuelta vale ok y así ya tendríamos el centrito y aquí podemos tirar tanto como queramos vale dependiendo de lo grande que quiera es la circunferencia luego igualmente cuando escondamos el hilo ya lo pensamos más ahora que vamos a hacer vamos a hacer cinco cadenas al aire una dos tres cuatro y cinco y nos vamos a venir por aquí por detrás aquí al centro y al centro de las dos por aquí por detrás y nos vamos a deslizar a ver si quiere ahí está nuevamente cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco porque es el espacio veis que tengo de un punto al otro por eso son las cinco cadenas aquí si queréis que os quede más sueltito pues podéis hacer más cadenas pero ojo porque luego aquí se va a ver este agujero de esta forma si este agujero no se ve vale entonces echamos el petalito así para adelante nos venimos aquí abajo y hacemos un punto deslizado otra vez uno dos tres cuatro y cinco nos venimos por aquí también quiero reanudar el curso de crochet irlandés dos tres cuatro y cinco porque hay muchas muchas amigas y amigos que les gusta mucho el tema de el crochet irlandés y me lo han pedido bastante una dos tres cuatro cinco entonces iré combinando por las cositas que me pidáis que vaya haciendo con el crochet irlandés una dos tres cuatro y cinco veis y vamos así aquí tenemos la primera que hicimos o nos vamos a mirar directamente podemos hacer el punto deslizado dentro del primer espacio de cadenitas que hicimos ves que tenemos aquí el primer espacio de cadenitas ahí está entonces este va a ser el derecho de nuestra flor esto va a ser al revés entonces ahora qué vamos a hacer tenemos que hacer cuatro vueltas aumentando para hacer lo que son los pétalos nos vamos a subir con 33 cadenas una dos y tres ese será nuestro primer punto alto entonces aquí dentro tenemos que hacer el 7 este será el segundo el tercero el cuarto vamos a hacer el quinto el sexto y el séptimo punto alto ahí lo tenemos vale ahora tenemos que dar la vuelta entonces vamos a hacer una dos y tres y damos la vuelta y en este mismo punto vamos a hacer otro punto alto o sea que nos venimos aquí donde tenemos la cadenita y vamos a hacer otro que serán dos el que hemos subido y el que hemos hecho 2 3 cogiendo las dos hilitos 4 5 6 7 y ahora aquí en esta cadena de subida aquí tenemos que hacer otro si podéis coger bien los dos hilitos bien y si no pues os venís aquí en medio y hacéis el octavo así estamos aumentando y ahora subimos una dos y tres damos la vuelta y en este primero otro más ya serían dos ahora vamos a hacer el tercero el cuarto pero con este 5 5 y nos falta 1 el de aquí del extremo y 9 y ahora igual 1 2 y 3 damos la vuelta y en este hacemos otro punto así de esta forma en esta vuelta haremos 10 si tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y ahí vamos por el último 10 entonces que ocurre que nos hemos quedado por el lado del revés porque ese es el lado del derecho y del revés no pasa nada damos una cadena al aire giramos y en este primer punto nos deslizamos porque tenemos que bordear este extremo y bajar hacia este lado entonces aquí hacemos un deslizamiento 1 sin apretar para que no se nos aprete esto no se nos frunza 3 4 no sé yo si se escuchará mucho o no el ruido del aire acondicionado porque en ramón mi marido me ha tenido que colocar aquí también aire acondicionado porque esto era mortal o sea hemos hecho un cerramiento de lo que es una terraza que tenemos aquí en el patio y claro le da todo el día el sol estoy de cara al jardín tengo muy buena vista pero hacia un calor mortal 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 y claro con el ventilador era imposible hemos tenido que poner aire acondicionado venga ahora vamos a deslizarnos aquí entonces vamos a hacer una cadena para dar margen de giro porque si no queda como muy apretado mira aquí no le hice en la cadena de giro y se nota muchísimo y en cambio en estas que lo he hecho queda mucho mejor entonces ahora aquí en el espacio que tenemos vamos a hacer un deslizado otro deslizado ahí va aquí y en este espacio que tenemos aquí entre punto alto y punto alto ves que hay un agujerito pues ahí hacemos otro pues claro tenemos que salvar puntos altos entonces aquí donde tenemos las cadenitas hacemos dos uno y dos pero aquí no tenemos ese agujero porque lo tenemos en este lado entonces no pasa nada hacemos uno y dos pero ahora sí que tenemos el agujerito pues hacemos el deslizado ahora tenemos el punto alto uno y dos y nos vamos directamente al siguiente al siguiente espacio para hacer el pétalo aquí nos deslizamos y nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo iniciaremos una vuelta con siete puntos altos la siguiente ocho la siguiente nueve la siguiente diez nos quedamos del revés volvemos volteamos dando primero una cadenita al aire y luego nos deslizamos y así vamos haciendo todos los pétalos todos todos es que no quiero que quede un vídeo súper 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 largo pero como habéis visto es muy facilito igualmente si queréis podéis retroceder veniros nuevamente a este a este trocito y así lo volvéis a ver para aquellas amigas que os salgan subtítulos arriba y arriba a ver si se me ve la chuchu chuchu donde está por aquí arriba en vuestra pantalla tendréis si tocáis la pantalla os saldrán en un cuadradito dos letras c entonces tocáis las dos letras tres y ya los subtítulos desaparecen vale venga pues ahora yo voy a hacer toda la vueltita ahí va os tenía que haber enseñado cómo unirla al otro bueno pues mira voy a deshacer este deslizamiento vale voy a hacer este deslizamiento lo deshago entonces cuando llegamos aquí a la esquina vale antes de girar lo que hacéis es que aflojáis un poquito aflojáis un poquito la la hebra y tenéis que tener ya uno preparado vale entonces tener en cuenta dónde lo vamos a unir vale entonces teóricamente deberíamos de unirlo a este de aquí vale bueno también según como lo queráis si queréis irlos alternando pero lo normal es que este y este se encaren vale entonces este tendría que venir aquí y luego aquí vendría otra pieza otra pieza ves así uniríamos aquí uno aquí otro aquí otro aquí otro y así éramos creciendo también podríamos si queremos unir aquí entonces daríamos un puntito a este lado y otro puntito a este lado que también queda bien las podemos ir alternando eso ya como queráis ella os según el patrón que queráis hacer lo vais distribuyendo de una forma o de otra podemos unir aquí y aquí tenía que haber unido en este punto o podemos ir un y uniendo de esta forma pero yo creo que lo suyo casi que sería así luego aquí así así también podemos ir formando una circunferencia muy bonita pues mira entonces voy a como yo no voy a hacer una una blusa hoy estoy deshaciéndolo todo no pasa nada como yo no voy a hacer una blusa en todo caso me haré un pañito vale entonces voy a hacer lo siguiente vale aflojo aquí entonces nos venimos derecho con derecho cogemos aquí de la esquinita las dos hebritas hay 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 que no quiere ahí está hoy donde está aquí vale introducimos aquí la hebra vale la sacamos por aquí y ya la sacamos por aquí y ya la tenemos vale hay que tonta lo tenía que haber unido aquí porque decía que iba a hacer una circunferencia aquí pues nada cogemos aquí ahí está cogemos la hebrita ahí la tenemos la sacamos hoy va no quiere la he dejado cortita y ahora no quiere bueno no pasa nada vamos a hacerla más larga y así ya está sobre todo que nos quede derecho con derecho vale ahora podéis hacer aquí una cadenita así que mejor y ya nos deslizamos entonces sería una de las formas en las que podríamos unir estas piezas ya digo en función del tipo de dibujo que queráis hacer pues podéis unir entre pétalo y pétalo o podéis unir a pues aquí hacemos el deslizado aflojamos un poquito y yo me voy a venir aquí a esta esquina esta esquina está más redondita porque es lo que os comenté que como era la primera de muestra no le había hecho no le había hecho los el punto de altura para el giro ahí va ay venga por favor es que no lo veo tengo tantas cosas delante de los ojos aquí que no lo no se quiere no se ve ahora cogemos los sacan hoy va un poquito y torpe se pierde la práctica míralo se pierde la práctica la maña pero bueno ahora lo tensamos un poquito para que no quede esto aquí súper flojo y vamos a dar una cadenita de altura y giramos uno y dos aquí el agujerito que dijimos antes ahora aquí en el palito dos uno y dos aquí también dos uno y dos aquí tenemos el agujerito y ahora el punto alto uno y dos y ahora ya nos deslizamos al siguiente espacio para subir nuevamente con los pétalos mirar y yo de esta forma voy a generar un pañito circular que también lo podría utilizar como un cojíncito vale pero en el tutorial os dejaré a la foto de cómo hacer bueno dejaré el dibujo que el lugar es medio que lo sacó de de facebook y también haré la fotito pues de cómo queda el trabajito de acuerdo pues venga voy a continuar haré unos cuantitos más para mostraros cómo queda el pañito en redondo y en todo caso pues mira me haré un cojín citó o algo y ya está ya os muestro al final cómo ha quedado ok venga pues ahora nos vemos y os muestro el final bueno mirar he vuelto por dos cositas primero quería mostraros pues cómo terminar la cómo hacer el remate de la florecita entonces yo he hecho aquí ya el último pétalo y me voy a deslizar aquí abajo del todo vale hacemos un puntito deslizado y si queréis podéis hacer otro puntito más pero la verdad eso no es preciso entonces ya sacáis un poquito de hebra a ver que estaba con el ordenador y he escondido las cosas vale ok entonces ahora tendríamos que esconder el hilo de abajo y este de aquí a ver os he hecho un poquito de idea del diseño de cómo hay que hacerlo entonces yo esta puntita la mojo un poco y la paso por esta aguja va a ser pequeña para este hilo a ver si tenemos suerte y quiere entrar y si no pues nada ya sabéis con un enhebrador de agujas pero bueno que casi que me es más fácil coger una aguja un poco más gordita es que estaba con el pack de con el pack de las agujas finitas y entonces claro las agujas que tiene pues son de cabeza pequeña a ver un segundo que cojo mi otro conjuntito y así tendré la aguja más grandecita a ver guapa donde estáis aquí esta vez o sea el pack de las agujas pequeñitas pues tiene aguja pequeña y es el de la gorda por más gordas pero estos son demasiado bueno esta vez bueno sencillamente es nada es esconder un poquito el hilo por detrás vamos la vueltita y lo vamos pasando pues por algunos sitios por aquí a ver que ahora ramón ha puesto su yo lo paso por aquí debajo un poquito lo podemos pasar por varias varios sitios y así pues queda más seguro vale y aquí ya podemos cortar y luego el del centro hacemos lo mismo a ver esta agujita la voy a poner por aquí para que no se pierda el del centro lo mismo cogemos y enhebramos nuestra agujita estará entrándome los mosquitos porque he parado el aire acondicionado y he puesto he abierto la ventana y me están entrando los mosquitos ves entonces lo voy a pasar todo alrededor teniendo en cuenta que más o menos la circunferencia que me quede sea similar al otro entonces voy a cerrar un poquito más y lo vamos a pasar yo le voy a dar toda la vuelta completa porque me gusta como queda porque queda como más gordito y queda queda con más cuerpo queda más más bonito pero bueno vosotros podéis hacerle un nudito o como queráis como mejor os venga yo recomiendo que no dejéis el remate de los hilos para el final de la labor porque para el final me refiero para el final del todo ir dejando todos los hilos todos los hilos porque luego se hace pesado el tener que ir rematando todos los hilos mira me acabo de cortar de pinchar con algo ves le doy toda la vueltita y así queda queda el centro como más gordito me gusta mucho así como quedan las tijeras son una maravilla de las que venían con el conjunto ves así quedaría entonces yo aquí he puesto una aguja para saber que esta era la mía inicial porque haré una circunferencia pero bueno vosotros en función de lo que tengáis que hacer pues vais haciendo una cosa u otra quería mostraros lo siguiente entonces si lo que queréis hacer es una blusita o algo así fijaros trabajaríamos en redondo de acuerdo entonces coger la medida del contorno que tengáis más ancho cierta cadera o es el pecho y a haríais a mí está con este hilo a ver cuánto me mide con este hilo que os he comentado que era del número 5 la florecita me hace un ancho de 9 centímetros vale entonces teniendo en cuenta el ancho que os hace vosotros la flor hacéis a tantas florecitas como contorno en total preciséis teniendo en cuenta que luego la primera la tenéis que unir con la última vale así de esta forma luego iremos haciendo entonces más menos iniciaríamos a ver un boli porfa es que tengo los boli en un lado los lápices en otro yo recomiendo que iniciéis por esta tira por la tira más grande y por la más grande luego aquí está se unirá al lado con la que venga de la de la otra vuelta no os preocupéis por eso porque aquí se os va a ir uniendo vale entonces hacéis el largo total y esta flor veis que se van uniendo aquí en estos puntos pues esta flor la unimos aquí a este punto de aquí y luego trabajaremos todo en redondo en redondo en redondo vale y a lo largo pues tantas como preciséis vale eso ya a gusto pero os he querido hacer este gráfico para que veáis la idea de las uniones pues esta primera vendría como aquí entonces en este punto y este punto este punto y este punto veis aquí es donde iríamos haciendo las uniones como os he mostrado y la última pues vendría con la primera vale ahora la siguiente tira si os fijáis viene este pétalo aquí con está aquí veis vamos haciendo como triángulos aquí en el centro van quedando como triángulos más que nada para que os hagáis una idea de cómo ir uniéndolas para que luego quede vuestro trabajo de acuerdo yo en mi caso como he dicho voy a hacer una circunferencia que realmente no será una circunferencia me quedaría como una figura geométrica yo cogeré como tengo la central que es esta de aquí vale entonces haré un esta figura porque no voy a hacer una prenda vale yo voy a hacer esta figura de aquí entonces haré pues la central que ya la tengo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y me quedará pues un pañito muy mono a ver espero que lo veáis más o menos si se ve yo haré un pañito pues con esta figura de aquí de acuerdo ahora quien quiera hacer una blusita por lo dicho tira tira hace la tira en redondo para que luego sea más fácil si luego lo queréis cerrar cosiendo con los cerrar cosiendo pero la verdad es que si lo vais tejiendo así en círculo o será más fácil y aquí luego en la parte de abajo pues podéis hacer unas tiritas vale unas tiritas unas tiritas o sea cerráis esto con cadenas y luego pues podéis hacer aquí unas ondas el tipo abanico o así y quedaría pues buenísimo os queda una blusa o un vestido precioso ahora la parte de arriba pues a ver esto como tirante pues la verdad es que no se venía tan mal no se veía tan mal pero os recomiendo que mantengáis la distancia de lo que es la sisa vale aquí y hagáis el trazado pues de una de un tirante vale con un tren cea un trenzado o algo así y así sería la forma que os quedaría vuestra blusita es aquí vendría la otra pieza aquí vendría la otra pieza y quedaría una blusita de tirantes súper 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 buenísima vale que lo queréis hacer con manga si lo queréis hacer con manga la cosa se complica entonces a aquí este trozo dejarlo despejado vale como en la foto que os muestro en la presentación que es la foto que me pasó a luz bares y de aquí sacáis las tiras vale así que vendría pues unas cuatro unas cuatro flores o aproximadamente así en redondo todo lo largo que queráis de la manga vale pues os quedaría el hombro al aire y luego la manga pues todo lo ancha que la queráis más o menos según el contorno de vuestro brazo pero bueno yo creo que con cuatro o cinco flores precisaréis vale entonces ya vendría por aquí vuestra manita ya digo que aquí vendría la florecita vendría desde aquí vale entonces más o menos vendría a ser esto y ahora sí ya una vez os he mostrado pues cómo se hace la florecita y la idea de cómo ir uniéndolas pues ya tenéis una referencia entonces aquí nada es muy sencillito y aquí nos vendría a otra pieza y otra pieza nos vendría aquí que le iríamos uniendo normal como venimos uniendo esta pieza de aquí es más o menos la idea igualmente si tienes cualquier tipo de problema a la hora de ir entrelazando de ir uniendo las piezas me lo decís y bueno no no se miraría de hacer alguna cosa para que podáis verlo pero siguiendo este esquema que como os tengo aquí en principio no tendréis que tener ningún 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 problema paciencia sobre todo a la hora de unir las primeras las primeras florecitas vale y ya está entonces espero que nos diez ya sabéis que la flor son los seis pétalos de acuerdo y la forma de unirlo pues sería ésta si queréis podéis dar un pantallazo os dejo unos segunditos es un pantallazo y así podéis a tenerlo en el móvil en la galería para haceros una idea de cómo hacerlo vale pues venga espero haberos ayudado si os gusta por favor dejármelo saber como siempre agradecería mucho vuestros comentarios vuestras sugerencias y cualquier cosita pues aquí estoy muchísimas muchísimas gracias por haber visto este tutorial y a vuestra disposición cualquier cosita que precisáis pues me lo decís venga un beso grande 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 y un besazo hasta el próximo día